Juventud, periodonista en la lucha popular Muchachos, todos los días estamos cantando la misma canción Me parece que tenemos que darle una vuelta de rosca a Rosquete Lo que pasa es que el sentimiento es el sentimiento, liberación o dependencia Me dice que el palo en el ojo ¿Cómo estás? ¿Estás bien para tocar, Yol? Estoy re bien, Pon ¿Y vos? ¿Short? Muy bien, Pon ¿Vos? Yo soy Bingo y estoy bien Entonces, vamos a tocar una canción que le gusta mucho a todas las babis Un perro salvaje Se comió a la abuela La abuela gritaba Porque no quería que el perro se la comiera La gente espantaba Al perro agarraba Pero el risco tan soltaba a mi abuela Que le gritaba ¿Cómo lo que ha gritado? ¿Cómo lo que ha gritado? ¿Cómo lo que está sabido? ¿Y ahora? Perro atorrante Soltaba la chicha Perro atorrante Deja de arrastrar en cada vez De mi abuela De mi abuela Perro de mierda Que el domingo fulero pasé Yo quería comerme Unos chorizos Un canapé Un canapé Cuntini, Cuntini Arreglame el gordini Andino, Andino Tócame pepino Tócame pepino Andino Por el amor de Dios, Andino Por el amor de Dios, Andino Por el amor de Dios, Andino A los cuatro A los cuatro, a los cuatro, a los cuatro, a los cuatro Por si no lo entendiste, Andino Agarramos el pepino Vamos a tomar un choripán, unos vinos Y a gritar por la revolución que se viene Sí, viva Perón, viva Perú Viva Perón, viva Perú, viva Perón Viva Perú, viva Perú, viva Perú ¡Eh, mejor! ¡Eh, quédate, chocás! ¿Cómo te llamas? Carlito, ¿cómo te va? ¿Bien? Bueno, este... ¿Y en dónde, en qué barrio vivís? Bien, 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 bien Te ganaste una pelota, anda Eh, para todos los chicos que... ¡Tututututututu! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Carlos trabaja duro para ser Jamila ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal! 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 hacer y por lo tanto ceja en su uso, ¿no?, del chupete. Ahora bien, los niños... Si no da resultados, se lo ahorca y listo. Ajá. Me despido un minuto hasta la semana que viene con los niños pispiadores, ¿no? No, por favor, te agradezco. Me voy al estudio B. Quiero decirles que la próxima semana va a estar con nosotros el doctor Trivinio, gracias, que nos va a demostrar cómo darnos vueltas las medias. También quiero decirles ahora, para despedirnos a todas las mamás que nos mandaron tantos fases, con la señora ganadora de nuestro concurso, la señora que está más al pedo. Ella es Marta, tiene 42 años de edad, vive al pedo. Acá la vemos, más al pedo que a la mañana. Y aquí la vemos, tirando la tardecita, totalmente al pedo. Marta, entonces, nos manda sus tres fotitos donde se la ve en una, más al pedo que en la otra. Me despido, entonces, hasta la próxima semana y nos vemos. Hola, ¿me recuerdan? Soy Pedro Lamur. Hola, ¿no? Gracias por ver el video. 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 ¡Gol, gol! ¡Qué maravilla! ¡Qué barba! ¡Qué barba! ¡Pero mirá qué fuerte que tiene ese caballo! Mientras la cigarra está muy medicada El tero canchero se hace el patotero El tero canchero se hace el patotero Cuidado con el tero, chicos. ¡Vamos! Bueno, ¿sabes lo que vamos a ver? Vamos a ver el tema de Elvis De Walter Ojeda El Elvis Uruguayo Sí, vamos a ver Que está en el puesto número 178 No, tarada El puesto 97 está Ah, ¿97? Sí Sí Y bueno, a mí me dijeron 178 Bueno, quejá Entá 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 La comida En la comida Aquí Edwin ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¿Va a cantar? ¡Va a cantar! ¿Va a cantar? ¿Va a cantarlo? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Te juro que me quebré! ¡Arriba Sánchez! ¡Arriba Sánchez! ¡Arriba Sánchez! ¡Por la patria! ¡La patria nos llama! Bueno, 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 bueno Felicitaciones a todos los participantes Quiero decir que esto está muy peleado Y bueno, tenemos el veredicto que lo voy a buscar en otro momento Gracias a los concursantes Un aplauso Y el ganador, eh El ganador es Por el paso disco kit La pareja Sánchez Mirando un aplauso Bueno, les quiero entregar el trofeo Se lo ganaron en buena ley Otro aplauso por favor Con mucha mostaza Miranda Esto te lo debo a vos No es nada ¿Sabes qué, Sánchez? Te quiero Yo también te quiero Vamos a celebrarlo en mi departamento Yuppi Yuppi, arriba Yuppi, arriba Gracias a ustedes Gracias a todos Buenas noches, ¿cómo estáis? ¿Cómo os sentáis? Bonita noche, ¿verdad? Sí, llegó el verano a la Argentina. Hoy os enseñaré a hacer un bonito cenicero para que podáis decorar una mesa ratona, por ejemplo. Para ello necesitaremos dos mondadientes de mondar carnaza, 100 gramos de carne picada y uno más porotos de la calidad que ustedes queráis. Yo elegí poroto blanco porque me place. Además, este poroto tiene para mí una anécdota muy bonita. Recuerdo cuando estábamos una noche en Momentos, en la quinta de mi amigo Julio Iglesias y se acerca Enrique y empieza a cantar, eran 5, 6, 7 de la mañana, ya muy, muy, muy ebrio, muy borracho y me ve con el poroto que estábamos preparando una sabada y dice es una experiencia religiosa, el poroto es una experiencia religiosa y ahí de ahí salió su tema, eliminó lo del poroto y quedó lo de la experiencia religiosa. Procederemos entonces primero a amalgamar bien la manlora para que no censarse cuando uno la falvula. Entonces, le vamos dando forma, así. Esto es muy lindo para si alguno quiere, algún niño quiere regalar algo para el Día de la Madre. ¿Eh? Queda muy bonito. Así, le va haciendo la forma de cenicero, siempre hay que ahuecarlo de izquierda a derecha y no de derecha a izquierda porque se ahueca al revés, sino. Entonces, así, ya estamos listos para ir decorando. Vea, vamos incrustando, siempre con cuidado, ¿no? De que vaya quedando de una forma, tampoco tiene que ser tan prolijo. Bueno, cuanto más se vea que está hecho así al tum-tum, como qué carajo me importa, más bonito queda, ¿eh? Siempre hay que estar atento a eso. Vea, y vamos rellenando. Cuanto más rellenamos, más bonito va quedando, ¿eh? Así. Y después cortamos, vea, los mondillos. ¿Por qué el asunto de los mondillos? Porque si un niño, por ejemplo, quiere venir y tocar el cenicero, donde hay brazas, donde hay colillas, donde hay... Que vaya a saber las cosas de mierda que pueda llegar a ver en un cenicero, usted dice, ¡epa! No, ¿eh? Que ahí no se toca. Y el niño se pincha y se asusta. Vea. Entonces, ahora... Enciendo mi pitillo y... Reposito ahí mis brazas. Bonito, ¿verdad? Bello, follonable, cojonudo, con ariete y sembrónico, ¿eh? Y luminósico, ¿por qué no? También, ¿eh? La próxima semana os enseñaré a hacer... Una motoneta náutica para abajo del agua con un torpedo zónico y dos barriletes, ¿eh? Hasta la próxima. Canal 39, LR4, Televisora Comunitaria de Canelones, República Oriental del Uruguay. Walter y Waldo. Clase de tango uruguayo con Walter y Waldo. Hoy, la plancha. Uno, dos, pasito dupla, taconea y plancha. Uno, dos, pasito dupla, taconea y plancha. La próxima semana... ¡El burlete! ¿Qué tal? Desde que estoy en las escuelas de control mental de Carlos Gambetta, tengo las respuestas de todos. Hola, la cachela, agarrámela. No, no soy de acá. Chao. ¡Bravo, bravo! Buenas tardes. 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 ¡Ahí pasó Susana Jiménez! ¡Vamos! ¡Ay, Jazmín! ¡Qué choto tiene este perro! ¡Ay, Jazmín! ¡Qué linda! Quiero morir como Marilyn Monroe. Un poco más vestida porque no me gustan pelotas. No me gustaría. Ahora vas a ver. Ahora vas a ver. ¡Mamme! Ese fue el sospiro final. ¡Mamme! ¿Qué es esto que tienes acá? ¿Tomaste pastillas? ¡Sí! ¿Me queda alguna? ¡No! ¡No tomes más! ¿Cuántas tomaste? 38 y 4, 42. ¿Te vas a morir? ¡Claro! ¡Si yo te vengo diciendo que me voy a morir! ¡Areselor! ¡Es una mentira! ¡No tomes más! ¡Déjame! 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 ¡Yo te quiero muchísimo! ¡Vos sabés! ¡Vos sabés que soy mi hija y que te amo con el alma! ¡Pero no podés llegar a las 4 de la mañana a casa! ¡Por favor no me hagas eso! El diarero a las 4 de la mañana ya está cortando los violines de los paquetes del diario y ve que la nena mía llega como si fuera una curva a la casa y vos sabés que el diarero me cuenta a mí la vida de todo el mundo y el 11 es muy chico. No me importa, podés haber ido a casa de un primo, podés haber ido a casa de alguien, podés haber ido a bailar, pues sos una chica joven, yo también a tu edad bailaba y movía la cacherla que daba calambre. ¡Mamé! Bueno, yo también fui muy canchera, eh. ¡Ah! ¡Ojo que fui muy canchera! Disculpame. Pero hay una cosa que me duele y que vos me tendrías que entender. Así como amigas. Sí. ¿Qué? ¿Por qué al centro gallego? ¿Por qué vas al centro gallego a bailar? ¡Pero mami, me invitaron unos chicos de la división! Por eso mismo, ya te inviten ellos y que también te den una madre, porque estas 39 pastillas, 42 son las que me tomé. Me están haciendo efecto a partir de ahora, me siento... ¡Mamá, mami, no! ¡No! ¡No te dices una cosa! ¡No te dices una cosa! Te dices realmente que perdiste la madre, ya te viste la posibilidad de la... ¡Pero mami! ¡Vos no te podés! ¿Qué linda madre habría yo tenido si la hubiera matado? Si no hubiera matado en el florecimiento de la rosa, no la hubiera cortado, la hubiera fumigado con caca de gallina. El presidente no reconoce que haya maestros Y asegura que cada vez hay menos jubilados que se quejan ¡Shanque no! ¡Shanque no! ¡No! ¡Shanque no! ¡No! ¡Por favor! coloca teach university ¡Hala me calentooo! Ahí está, ahí está, sólo me dejan no importa como los grandes hombres Escucha una cosa. ¿Quieres brownies? No, no quiero brownies. Mami, yo lo que no quiero es que vos te mates porque yo voy a bailar al centro gallego. Mamá. ¿Qué? Soy yo. ¿Sabe lo que hace? ¿Sí? Se va a morir. No. Ya es demasiado tarde. No. Sí. No. Anda a llamar a Galipoli. ¿Por qué? Anda y decile. Decile que mataste a tu madre. Pero yo no te maté. Ya está demasiado tarde. No. Siento cómo se me va la vida. ¿Te explico? Es como un hilito que se está haciendo, que se va, se va, se va. Se va, se va, se ve. No. Mami. Mami. Como en el violinista sobre el tejado. Sí. Por favor, música del violinista sobre el tejado. Mami. Mami. Te vas a morir con estos violines tan lindos. Me fascina. Me fascina la parrilla. Me fascina chorizo, morcilla, mondiola. O sea, todo lo que es chinchulín chiquito, pero bien asado. Y hay que pagar. Primero hay que ponerle en leche, herviendo en leche. Digo, qué sé yo, ¿se me acuerda lo de la parrilla? Mañana se le pasa. Un día de esto a mi hija me la van a terminar cogiendo. Me la van a terminar cogiendo. Mientras la cigarra está muy medicada, el pato trolazo va en busca de un pedazo. Travieso el pato trolazo va en busca de un pedazo. Travieso el pato. Un pedazo. ¡Gracias! 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 En una cantina de Rottenburg Y aquí va ¡Gracias! ¡Protoligan! 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 De patateten Mmm, patateten No, pataneten Pataneten Hola, hola, ¿cómo está? ¿Bien? Ah, sí, sí ¿Qué le pasó ahí en el ojo? ¿Acá en el ojo? Claro, ¿qué pasó? Ah, no, sí, lo que pasa fue hoy a la mañana Estaba pasando la aspiradora en la alfombra Estaba aspirando de la alfombra Yo siempre aspiro de la alfombra Y le estaba así pasando Y no aspiraba bien, no podía aspirar Y saqué la bolsa Para ver si pudiste Dije, la bolsa debe estar llena Y quise soplar Y en vez de soplar, tragué Quise así para adentro Que me llené así toda la basura Toda la pelusa Y no sé si es algo alérgico Capaz, viste, alguna astilla Algún palo que me haya comido Así que me haya entrado en el ojo ¿Pero se hizo ver? No, yo no tengo tiempo No tengo tiempo para ir Se me está pasando Porque me estoy haciendo unos pañitos Con agua y cal Ah, ¿eso es bueno eso? Sí, 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 sí Pero no, pero igual hágaselo ver Aparte te digo una cosa La fe todo lo cura Todo lo cura La fe Vamos a grabar Es todo lo cura la fe Empezamos ahora Querido televidente ¿Cómo estáis? ¿Cómo sentáis hoy? Día en que conmemoramos La primera pausterización Del mártir Peperino Pómoro En la Loma de los Quinotos Ya en la Carta de los Ecnucos El mártir Peperino Pómoro Nos dice Yo soy Peperino Mártir Magadino Yo soy aquel Que de chico tomaba la leche Con palomino Y qué importante Entonces En estos días Recordar Cuando el mártir Andaba parabólico Por el desierto Y se encuentra con una señora Y le dice Dice La señora se acerca Le dice Peperino Pómulo Peperino Pómulo No lo puedo creer Yo lo sigo desde siempre No puedo creer que sea usted Mi hijo Le están saliendo los dientecitos Y tiene un problema Y llora y sufre por las noches ¿Qué puedo hacer? Y Peperino agarró Y le dijo Llevadme hasta él Y la señora lo llevó Y lo guió Y ahí estaba El bebito Con su mordillito Y sus dientecitos Y la señora sufriendo Le dijo Que me salgan los dientes a mí Más no a él Y así fue Que Peperino Haciendo un verdadero milagro Hizo que a la señora Le salgan 24 Morales Molares Los caninos Y toda una fila De dientecitos de leche Y el niño jamás tuvo dientes Y a lo que Peperino Tuvo que huir Porque la gente dijo Eh Peperino Imbésel Idiota Y huyó Y huyó Y huyó Hasta que llegó Hasta la congregación De las santas madres Sonadas Y fanáticas De botas De devoto Y Peperino Lo vieron Y lo acicalaron Y lo peinaron Y lo perfumaron Y le plancharon La tuniquita Y le pusieron Un par de soquetitos Unas botitas Le pusieron arriba Un pelele Y le tejieron Un saquito Todo de lanita Y le pusieron Un gorrito Para que no tenga frío Y le hicieron un pa Y lo mecieron Y lo acunaron Y lo durmieron Y fue así que Peperino Durmió 777 1077 Noches Toda seguida Sin parar Y cuando despertó Peperino Hablando En bollardo Dijo Mucho Utorru Agor Uspiro Que significa Como dormí Ahora me voy Tengo que seguir Con lo mío Querido televidente Para terminar Quisiera te lo hagamos Con esta enseñanza Del mártir Peperino Pómbro Que nos dice Es más posible Pero mucho Mucho más posible Que la manzana Sea red Quisiera te lo hagas Pero es más posible Que la manzana Que la manzana Última Quisiera te lo hagas Con este Es más posible Que la manzana Que la manzana Y me va a tu Gracias. Gracias. Gracias.